Para muchos, solo existen algunos equipos. Podemos ganar, gustar, golear y nada. Si supieran que en nuestra ciudad se vive el fútbol como ninguna otra. Pero no nos importa llegar a la etapa de los diarios. Nos importa llegar a la gloria. ¿Dónde surge la fuerza para gametear la crítica antes que a los rivales? Gatorade, potenciando la fuerza del interior.